El crecimiento de la población y el consecuente aumento de la demanda de alimentos a nivel mundial, sumado a los impactos del cambio climático y al inadecuado uso del suelo en las actividades productivas obligan a las plantas a desarrollar determinados mecanismos naturales de adaptación para sobrevivir en ambientes hostiles. ¿Qué puede aportar el conocimiento científico para encontrar soluciones a este problema? Lo sabremos en el programa de hoy en el que nos acompaña Elina Welchen, doctora en ciencias biológicas especializada en biología molecular vegetal y genómica funcional de plantas. Es docente de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral e investigadora independiente del Instituto de Agrobiotecnología del Litoral de UNL CONICET. Hola Elina, bienvenida al programa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Mariana? Muchas gracias por esta invitación a dialogar un poco respecto de mi trabajo. Por nada Elina. Bueno, contame entonces, ¿qué línea de investigación estás trabajando actualmente? ¿Cuál es el objeto de estudio? Perfecto. Bueno, nosotros en el laboratorio trabajamos con plantas, en el Instituto de Agrobiotecnología del Litoral. Muchos de los investigadores que allí trabajan, trabajan en líneas de investigación en plantas. Particularmente en mi caso, en mi grupo, nosotros nos hacemos algunas preguntas básicas que tienen que ver con cómo las plantas se adaptan a crecer al ambiente, cuáles son las estrategias de defensa que las plantas desarrollan para crecer y defenderse y regular la energía para poder producir, dejar descendencia y además adaptarse justamente a las condiciones medioambientales que a veces no les son favorables. Bien, ¿y por qué se interesan específicamente en este tipo de mecanismos o estrategias que desarrollan las plantas? Bien. Es muy importante la pregunta porque en realidad tiene como dos respuestas. Por un lado, la investigación que nosotros hacemos básicamente es una investigación básica. Es decir, tratamos de entender mecanismos y para eso utilizamos organismos modelo de estudio que tienen un montón de ventajas para poder manipularlos y para poder estudiarlos. Pero siempre la mirada está en tratar de descubrir qué puntos de esos mecanismos básicos que las plantas desarrollan pueden después servir en estrategias de aplicación agrobiotecnológicas. ¿Por qué? Es muy conocido ya el avance de crecimiento de la población, la necesidad de generar bioenergía, biomassa, alimentos para esta población que está creciendo. El planeta va a seguir siendo el mismo. No va a crecer, al menos que encontremos otro. Con lo cual, bueno, la idea es tratar de ver qué podemos utilizar de las plantas para adaptarlas a crecer en ambientes que hoy les son desfavorables, que les son inhóspitos, en suelos en los cuales no se pueden cultivar, por ejemplo, o de qué manera se pueden optimizar las estrategias naturales de las plantas para que produzcan más semillas, más biomasa, más energía, más alimento en definitiva. Bien, entiendo que están trabajando ahora específicamente en esto, en un proyecto. Y en ese proyecto, de alguna manera, también están innovando y están comenzando a trabajar en un concepto que se llama edición, o sea, que se denomina edición génica. ¿Podrías explicarnos de qué se trata esto, que está relacionado con lo que nos venís contando, y se diferencia, se despega un poco de otro concepto que es actualmente muy debatido, también genera ciertas controversias, como los transgénicos? Bien, bueno, primero te voy a hablar de lo que es edición génica. Edición génica es un término bastante reciente. Recién en el año 2020, dos investigadoras mujeres, una de Estados Unidos y una de Alemania, recibieron el premio Nobel de Química, justamente por descubrir esta tecnología. En realidad, es una tecnología o una estrategia que utilizan las bacterias, que están en la naturaleza, y las investigadoras lo que hicieron fueron tratar de, justamente, ir a la naturaleza y ver de qué podían servirse, y adaptaron esa estrategia natural en una tecnología, que es la tecnología de edición génica, que se puede aplicar en plantas, en humanos, en animales, y consiste básicamente en, como la palabra lo dice, edición, sería como editar un texto, editar un párrafo, en el cual uno, a veces, poniéndole una coma o sacándole una coma, cambia completamente el concepto de lo que está leyendo. En genómica vendría a ser parecido. Edición es generar cambios muy sutiles, cambios específicos, cambios en lugares conocidos, similares a los que la evolución puede generar en la naturaleza, a través de los años, pero en el laboratorio y en un tiempo muchísimo más acotado. Entonces, generando pequeños cambios sutiles, uno puede, de repente, mejorar rutas metabólicas, eficientizar procesos naturales, o sea, es como tratar de imitar en el laboratorio cosas que ocurrirían en la naturaleza. Claro, lo que pasa es que están ocurriendo a destiempo de la velocidad con la que avanzan los cambios con las acciones humanas. Exacto, exactamente. Es como ayudarla. Exacto, exacto. Es como darle una mano, ayudarla. Obviamente, para poder aplicar edición génica, hay que trabajar mucho antes en estudiar los procesos, justamente. Por eso yo hablaba hace un momento de la importancia de la investigación básica y de entender los procesos. Porque uno tiene que saber qué cambio ir a producir puntual para poder generar el efecto. A veces se genera y a veces no. Obviamente, como todo en ciencia, pero en eso consiste la edición. Y es como tratar de ayudar a la naturaleza. Los transgénicos, en la segunda parte de tu pregunta, en la transgénesis, uno genera cambios un poco más grandes porque uno puede agregar cosas o sacar cosas y de alguna manera darle a las plantas algo que naturalmente quizás no tienen. Edición es usar lo que tienen para ayudar a que produzcan más o a que resistan más a patógenos, a pestes. Bueno, lo que uno esté, el mecanismo que uno esté tratando de modificar. Y bueno, recién hablabas de esto de hacerlo a escala de laboratorio. O sea, mencionaste el laboratorio. ¿Cuáles son las instancias o las escalas que comprende, digamos, el tipo de investigación que vos realizás, teniendo en cuenta que en tu lugar de trabajo cuentan con un invernadero que es uno de los únicos de su tipo en el país? Bien, nosotros trabajamos, como vos bien decís, en diferentes escalas. Lo primero que hacemos es trabajar en el laboratorio y en la especie modelo en cámaras de cultivo que tienen controladas todas las condiciones para que la planta crezca en una condición controlada justamente. Y después, lo que se hace es, una vez que se observa alguna evidencia en esa planta modelo, se pasan a plantas, a cultivos, en nuestro caso, de interés agronómico. Arroz, alfalfa, soja, maíz. Y en ese caso también trabajamos en cámaras especiales para esos cultivos. Cada planta está adaptada a crecer a una temperatura o a una condición de luz o oscuridad determinada o en climas cálidos o en climas más fríos. Entonces, también tenemos cámaras de cultivo para esas especies vegetales. Y también tenemos un invernadero que justamente para poder trabajar con este tipo de tecnologías tienen que estar habilitados, pasan por un proceso de aprobación para justamente que haya un control de lo que se está haciendo en el laboratorio. Y después también tenemos en el predio del CCT un mini campo experimental que justamente lo que busca es, de una forma muy humilde, digamos, porque son pequeñas parcelas de terreno, simular las condiciones de un campo experimental porque uno ve realmente lo que ocurre en las plantas cuando las saca de la condición controlada y las expone a crecer en el ambiente, digamos, con lo que eso conlleva. Las pestes, los loros, y la lluvia, las sequías, y ahí realmente es donde se ve. Y todos esos pasos, obviamente, tardan su tiempo, tardan años, porque, bueno, por el mismo tipo de investigación y por el mismo tipo de ciclo de vida que tienen las plantas, que a veces son meses. Bien, eso te iba a preguntar, digamos, cuando te embarcás en una investigación, obviamente que es de acuerdo a lo que vas a buscar, pero ¿cuánto más o menos lleva esto, no? De ver la evolución, de cómo se comporta esta planta cuando la editás, digamos. Sí, bueno, esa pregunta siempre la hacen, pero es lógico porque a uno le cuesta dimensionar, digamos, esto que yo te estoy contando en espacios de tiempo. Y a veces pueden pasar cuatro o cinco años, pero porque, por ejemplo, para poder generar un arroz editado se demora aproximadamente seis u ocho meses. Después eso hay que cultivarlo, hay que crecerlo, o sea, y cada planta tiene su tiempo de vida. Y además, bueno, obviamente, antes de salir a contar algún resultado, uno repite varias veces para ver si la evidencia que obtuvo es consistente, es confiable, es estadísticamente o científicamente reproducible. Con lo cual, bueno, estamos hablando quizás de años. Por eso también es importante, bueno, programar, generar estrategias, pensar, digamos, que si lo que uno quiere hacer tiene chances de tener éxito. Y por lo general eso implica que nosotros también estemos trabajando con muchas líneas a la vez, o sea, con muchas propuestas a la vez, porque, bueno, no siempre uno lo que propone o la hipótesis que uno tiene después termina siendo satisfactoria. Bien, y en este marco, digamos, ¿ya se puede de alguna manera definir o determinar cuánto se, entre comillas, gana en tiempo, en diferencia de un cultivo editado a uno que no? Y eso es difícil predecirlo, porque nosotros en el laboratorio tratamos de hacer lo que la evolución haría, pero quizás estamos generando cambios que en la evolución son miles, cientos, millones de años. O sea que quizás eso no sería fácil de hacer, no sería fácil de predecirlo. Sí, lo importante es que uno puede o tiene a la mano, o tiene en el laboratorio la estrategia para poder, además también existen predictores de cambio climático o de comportamiento de suelo, pero cada vez la tecnología en ese sentido también está mucho más avanzada, con lo cual también resulta, no es fácil, pero se puede predecir también lo que va a ocurrir en el medio ambiente a futuro, con lo cual también uno puede adelantarse un poquito y tratar de generar cambios para lo que se va a venir, que eso, digamos, también es una ventaja enorme. Claro, y ahora particularmente en este proyecto en el que están trabajando, me imagino que tiene un área de estudio geográfica, eso comprende, creo, el norte de Santa Fe. Claro, en realidad nosotros nos embarcamos hace allá un par de años por un proyecto de colaboración que empezamos con lo que era el Ministerio de Ciencia de Santa Fe y ahora es el Ministerio de la Producción, que, porque, digamos, además de todo, lo importante de nuestro trabajo es poder generar soluciones y ver que a la sociedad eso le llega, o sea, que uno, digamos, la energía que pone en el trabajo, el esfuerzo, la pasión que uno tiene por lo que hace, en definitiva tiene un objetivo que es, bueno, generar conocimiento, que no es menor, ¿sí? Siempre es importante generar conocimiento, pero además también quizás soluciones más de corto plazo o más tangibles o más medibles, que son, por ejemplo, aplicaciones que impacten a nivel de la sociedad. Y en ese caso, bueno, con la edición génica empezamos a trabajar en tratar de generar variedades adaptadas a crecer, por ejemplo, en suelos salinos o suelos del norte de Santa Fe que no están siendo utilizados para cultivo justamente porque no tienen las condiciones de humedad, de irrigación o de nutrición que necesitarían ciertos cultivos para poder crecer. Y ahí estamos haciendo edición génica y, bueno, ya estamos teniendo algunos resultados que por ahora siguen siendo a escala de invernadero. Estamos repitiendo y, bueno, esperamos por ahí poder hacer algún aporte. ¿Y qué tipo de cultivos estarían estudiando para esa zona? Bien, estamos pensando en... Bueno, no, pensando en lo perdón. Estamos en arroz y también estamos generando estrategias de alfalfa sobre todo para otra zona de la provincia que sufre lo contrario, pero, digamos, sufre anegación de suelos, sufre inundaciones, un poco viendo también algunas otras estrategias. Sobre este tema particular que estás investigando, entiendo también que hay estudiantes de posgrado, de grado que lo hacen y en el marco de carreras propias de la universidad. Sí, obviamente los proyectos de investigación suelen ser, digamos, la suma o el aporte de muchas personas. Particularmente, bueno, en mi grupo somos algunos investigadores de CONICET y, bueno, profesores también de la Universidad Nacional del Litoral. Hay estudiantes de posgrado que están haciendo su doctorado con beca de CONICET o beca de la agencia. Hay estudiantes de grado que están trabajando también en el marco de Cientivecas de la Universidad Nacional del Litoral y cada uno aporta desde su expertise y desde su compromiso a que los proyectos avancen. Ya ha habido agresados en este tema y, bueno, el año pasado tuvimos la primera agresada también dentro del grupo del doctorado binacional en Bioquímica y Biología Aplicada. Es un proyecto de doctorado binacional de doble titulación entre la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad del Litoral y la Universidad Técnica de Dresden en Alemania. Es un proyecto que nació por el año 2014 aproximadamente, justamente en el... me voy quizás un poco de tema, pero es muy importante que hablemos de la importancia también de la interculturalización de las carreras y de la formación integral de los estudiantes de doctorado. Obviamente surgió en un momento en el cual los intercambios se podían hacer. Ahora está en pausa por esto que nos está pasando, pero surge justamente con la necesidad de los alemanes y de los argentinos de generar valor agregado a proyectos de investigación conjuntos para fortalecer los grupos de investigación. En el caso argentino acceder a tecnologías de punta que quizás a veces a nosotros nos llegan un poco más tarde. En el caso de los alemanes les interesaba también un poco aprender o ver cuál era nuestra idiosincrasia en el sentido de que nosotros por lo general cuando nos formamos nos formamos muy bien y de una manera muy integral. Sabemos hacer todo en el laboratorio, cubrimos todos los frentes, solucionamos problemas por lo general con bastante rapidez y bueno, surge un poco por la necesidad conjunta de los ministerios de ciencia de ambos países. En el caso de la universidad hay varias carreras de doble titulación que son también enmarcadas en este mismo proyecto argentino-alemán y bueno, tuvimos la primera agresada el año pasado y ahora en febrero tuvimos la segunda agresada en el Instituto de Salud y Medio Ambiente del Litoral y eso también me parece que es muy importante en cuanto al rol de los científicos es tratar de generar vocaciones científicas tratar de generar recurso humano valioso de alentar a los jóvenes a que por ahí no se desalienten a que apuesten al sistema científico a que apuesten a devolver sus conocimientos su formación al sistema científico y bueno es como también muy reconfortante porque siempre hay como un feedback a nuestros intereses y a nuestros proyectos siempre les hace falta gente con energía y bien formada que sume entonces bueno eso también es muy reconfortante para nuestra labor digamos claro y cuando hace un rato hablabas de visión génica del concepto volviendo a eso y en el que ahora están apostando como una línea de investigación para potenciar y para proyectar ese concepto es muy nuevo también pero a nivel digamos global sería por eso como para hablar del estado del arte de lo que están haciendo es muy actual y está bueno digamos que los estudiantes ya lo empiecen también a abordar desde tan jóvenes exacto exacto sí son tecnologías de punta es lo que se está haciendo ahora a nivel mundial por eso también nos da la posibilidad de nosotros de poder generar proyectos de colaboración donde otros investigadores de Reino Unido de Alemania de Estados Unidos se interesen en colaborar con nosotros justamente porque en realidad no solo estoy hablando de mi grupo estoy hablando a nivel del instituto o a nivel de muchos de los científicos de la ciudad de Santa Fe o de la provincia hay mucho valor agregado hay gente trabajando en temas de punta y en el caso de la edición génica tanto para plantas que es lo que puntualmente nosotros hacemos como para estudiar enfermedades humanas estudiar enfermedades hereditarias tiene un sinnúmero de aplicaciones y yo creo que sin duda por algo la tecnología recibe el premio Nobel el año pasado y creo que promete mucho para adelante no solo en el caso de las plantas sino creo que para el beneficio para la humanidad en un montón de aspectos muy bien muy interesante lo que nos contás y bueno quizás después con los resultados podamos dialogar nuevamente bueno muchas gracias por la invitación y creo que estos espacios son sin lugar a dudas muy importantes para poder acercar digamos lo que es el trabajo científico de los científicos de Santa Fe y de la región a la comunidad y generar digamos esa mancomunión de que la sociedad sepa también qué es lo que uno está haciendo con los recursos en el área de la investigación gracias